Estamos avanzando en AppShift y realmente estás a punto de dar un gran paso en este proceso. En el módulo 6 podrás responder una gran pregunta. ¿Cómo podrías generar ideas y seleccionar soluciones? Es realmente un arte, pero también se soluciona con las herramientas adecuadas. Y justo estas herramientas estarás conociendo en este módulo. Cuando hablamos de generación de las ideas, claro, todos nos gustaría hacer lo siguiente. Simplemente conociendo necesidades del usuario, pegar al blanco. ¿No sería más fácil? Pero la realidad no es esta. Para encontrar cómo solucionar problemas de los usuarios a través de innovación social, hay que generar diferentes soluciones. Y quizás no serán perfectas desde inicio. A través de distintas actividades podrás entender cómo este proceso funciona, nuevamente apoyándote con los integrantes de tu equipo. Por favor, seguí conectado a nuestras sesiones, en tu móvil, en la compu. Utiliza el cuaderno porque tiene muy valiosos recursos. Recuerda que las notitas adhesivas y marcadores te sirven para hacer los apuntes más importantes. Lo que lograrás aprender esta vez es de verdad tener una mente abierta. Abierta porque cada uno de los integrantes del equipo aporta a una solución y hay que verla desde diferentes puntos de vista. Y verdaderamente espero que podrás identificar esta solución que el usuario necesita y anhela obtener. Esta es nuestra apuesta. Eres el cambio. Lidera el futuro. Música 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 ¡Gracias!